¿Quién es usted? ¿Quién es usted que invade de esta forma mis deseos como si fueran suyos? ¿Quién es usted que entre en mí de ese modo? Sin importarle que al menos yo le dé ese derecho. ¿Quién es usted que me confunde cuando me posee? ¿Quién es usted que con su cuerpo me transporta para sitios donde nunca fui? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que ha conseguido dominarme así? ¿Quién es usted que se apropió de mis sentidos y mis defectos más antiguos? ¿Quién es usted que me amó aún sin pedirlo? Hasta lograr que yo lo amase y sin saber quién es usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que se apropió de mis sentidos y mis defectos más antiguos? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¡Yay!